Bueno, me presento, soy la hermana María y quería compartir también pues esta llamada que Dios nos hace a cada uno en su vocación. Y todos nosotros nacemos con una misión única y original y se cumple también en una vocación. ¿Y cómo surge mi vocación? Lo primero surge en una familia. Mis papás eran muy católicos, iban a misa diaria y yo recuerdo que con tres años antes de ir al colegio me llevaban a misa. Y mi mamá me decía, pero qué bien te portas. Pero no es que me portara bien, es que cuando yo llegaba a la iglesia había algo que me llenaba, que era experimentar esa presencia de Dios que a mí me hacía feliz. Y también mis papás supieron transmitirme la fe como muy aplicada a la vida. Por ejemplo, yo me ponía enferma y me dolía la cabeza o el estómago, lo pasaba fatal. Y mi mamá me leía historias de santos niños como los pastorcitos de Fátima que también habían sufrido y tenían dolores. Me decían, y ellos lo ofrecían todo, así que ofrécelo tú todo. Y luego también mi papá, cada sábado por la mañana, él me preparaba el desayuno, me lo llevaba a la cama y me contaba las historias de los hechos de los apóstoles y de San Pablo. Y todo era como una gran aventura y yo así lo vivía, como que la fe era vivir grandes aventuras como San Pablo que hasta naufragaba y le pasaban miles de aventuras. Y en familia también rezábamos y tengo tres hermanos, nosotros somos cuatro y también los hermanos te ayudan a compartir la fe y también te ayudan en el día a día. También hacíamos travesuras, nos portábamos mal, nos peleábamos y experimentábamos también ese amor de nuestros padres siempre fiel y que siempre nos educaba. Pero mis papás se dan cuenta que en España es muy difícil mantener la fe solos y que necesitaban un grupo, un movimiento. Iban buscando y encontraron el movimiento de Schoenstatt y les gustó porque podían pertenecer como matrimonio. Y entonces con ellos ya participábamos todos los hijos porque tenían su formación, sus campamentos, sus misiones. Y uno como niña participaba con otros hijos de estos matrimonios de Schoenstatt. Y a mí lo que me gustaba es que había un santuario muy pequeño de la Virgen donde ahí realmente ya te hacía sentir algo muy especial y también cualquier problema o cualquier preocupación. Yo iba ahí y ella lo iba como transformando y dándome fuerza en mi día a día. Así lo experimentaba. Y también experimentaba que esa casita pequeña, ese santuario, siempre era el lugar donde yo me encontraba con buenos amigos, buenas familias y lo pasaba bien también. Y entonces yo fui como notando que mi familia se agrandaba y pertenecía a una gran familia, la familia de Schoenstatt. Y que también esos niños eran distintos a los niños del colegio. Por ejemplo, si yo en el colegio no sabía jugar a algo, pues me decían mis amigas, pues no juegas. En cambio aquí me decían, yo te enseño. Entonces yo veía la diferencia. Decía, qué gusto estar en este lugar que te aceptan como eres. Y después ya fui creciendo y ya fui optando yo también por este movimiento de Schoenstatt. Y lo que me encantaba era que nos proponían las hermanas tener los campamentos como temas. ¿Qué queréis saber? ¿Qué os interesa? Decíamos, queremos aprender a rezar, queremos conocernos a nosotras mismas, queremos enfrentar la vida. Y entonces nos dejaban como preparar los temas a nosotras y ser protagonistas. Y yo después de los campamentos decía, me encantaría vivir siempre en un campamento porque tienes oración de la mañana, tienes la misa, tienes juegos, cocinas, limpias, haces un fogón por la noche, hablas por la noche, no duermes nada. Entonces yo viviría siempre así. Entonces ahí fue la primera vez que dije, ¿será que yo tengo vocación a ser hermano? Pero bueno, luego ya fui creciendo y llegó la adolescencia y también te interesan los chicos y como aquí se dice carretear y salir. Y entonces bueno, uno tiene que hacerse un hueco en la vida y meterse como en todo este mundo. Pero yo sí que recuerdo que siempre que salíamos a carretear yo siempre iba con la mater. Y eso uno podía hacer muchas locuras, pero es verdad que yo veo ahí una protección de ella, que ella siempre ha estado a mi lado. Y también ella se busca los caminos para sacarte lo mejor. Y ahí me acuerdo entonces que ya pasando a la universidad, me pidieron que yo me hiciera cargo de todo ese grupo de jóvenes que estaban en la universidad. Y como buenos españoles nos encantan los reinos y tenemos siempre banderas que expresan los ideales. Y entonces en nuestra bandera había muchos elementos, pero había una cruz. Y nos repartimos entre varias los distintos símbolos de la bandera y a mí me tocó la cruz. Y yo decía, madre mía, la cruz es dar la vida, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Y entonces como ahí en el santuario, frente a la adoración, frente a Cristo, como que notaba que Jesús me decía, yo di la vida por ti y tú. Y entonces eso, pues iban siendo pequeñas cosas que yo decía, voy a dar la vida por estas personas que me han sido confiadas. Entonces me levantaba la primera, pero era por amor a esas personas. O dejaba de hacer algo que no salía tanto esos días, ¿no? Y decía, yo le ofrezco por estas personas que Dios me confía. Y así, bueno, fue, o sea, pues yo veía que iba habiendo un cambio en mi vida muy concreto, pero era por amor a Dios y también por amor a las personas. Y, bueno, pues ya en la universidad yo conocí a un chico muy bueno que también era de Schoenstatt y empezamos, bueno, un noviazgo, ¿no? Y duramos tres meses y medio y fue muy bonito porque el amor te enseña muchas cosas. Uno te enseña como a no mirarte a ti mismo, sino mirar al otro. Y a mí la relación con este chico eso me ayudaba cuando quedábamos siempre era, ¿qué hacemos hoy? Y, ¿no? Lo que tú quieras, ¿no? Lo que tú quieras. Entonces, bueno, cada día uno elige, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que cuando me tocaba elegir a mí, yo ya no elegía lo que me gustaba a mí, sino lo que le gustaba a él. Entonces yo veía que yo iba creciendo y también hay momentos que el otro te decepciona, ¿no? Te parecen mucho más simpáticos los otros chicos que el mismo con el que estás saliendo, ¿no? Y es bonito porque uno dice, tengo que permanecer, ¿no? No es nada esencial. Entonces cuando te decepciona alguien y permaneces, llega un momento que te vuelve a encantar. Y entonces el amor, como que eres capaz de amar al otro con sus límites. Y yo veía que a él le pasaba lo mismo. Entonces también uno va teniendo mucha seguridad porque dices, yo soy amada por alguien con lo bueno y con lo malo. Y eso te da mucha fuerza. Y bueno, entonces ya es verdad, vimos que esta relación ya no tenemos que buscar a nadie más. Creamos el uno para el otro. Y lo que sí, él acaba de terminar la carrera y bueno, había que ahorrar para poderse casar. Entonces eso iba a largo plazo. Y ahí, bueno, en ese proceso que yo vi que a mí me hizo muy bien y que yo crecí, pues Dios hizo una llamada fuerte y en un retiro que yo estaba de cuaresma, me tocó dormir sola después de una adoración. Y entonces fue una adoración donde yo con Cristo me sentí como, sí, como totalmente, sí, como llena de él y muy feliz. Y entonces me fui a dormir y cuando me desperté fue como haber dormido con Dios y como seguir con él dentro de mí. Entonces yo decía, yo con este chico, es verdad que yo rezo con él y yo llego a Dios con él, pero la experiencia de estar sola con Dios, lo estoy experimentando, me planifica mucho más. O sea, y ahí dije, Dios mío, yo creo que tengo vocación de ser hermana. Pero decía, no, 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 esto es porque he rezado mucho, seguro que no es. Y entonces nada, volví a la universidad y estudiabas, salía, hacía lo imposible para que se me fuera esta idea, pero no se me iba. Había sido una experiencia muy fuerte de cómo esa soledad de Dios te llena y te hace feliz, ¿no? Entonces claro, tenía que enfrentarlo. Entonces le comenté a mi novio, digo, lo siento, digo, pero me ha pasado esto, ¿qué hacemos? Entonces él me decía, bueno, si Dios te llama a ti, también me quiere decir algo a mí. Entonces nos vamos a dar un mes para ver qué quiere Dios de nosotros. Entonces yo hablé con mi director espiritual y le decía, ¿cómo hago este discernimiento? Entonces él me decía, dobla una hoja por la mitad y pon los pros y en contra de una vocación o de otra. Pero a mí es que las dos me parecen preciosas, que las dos te puedes entregar por entero. Bueno, así no lo podía discernir. Iba pasando los días, día 20, 21, 22, y ya se iba acabando el mes y Dios no hablaba. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y entonces volví a hablar con mi director espiritual y me dijo, bueno, si Dios no te habla, no puedes estar así. Tienes que ya cortar y decidir algo, aunque sea humanamente. Entonces yo me fui al santuario, que es ese lugar especial de encuentro con Dios, y le decía sobre todo a la Virgen, digo, ¿qué hago? Porque no sé qué es lo que Dios quiere de mí, pero si yo tengo que decidir humanamente, yo quiero seguir porque este chico me saca lo mejor, así que decido seguir. Y digo, pero estoy abierta a que tú me corrobores o no esta vocación, o sea, esta decisión. Y ya nada, quedamos y yo le conté, yo he decidido seguir, pero no sé lo que Dios quiere, esto es solo una decisión humana. Y él me dijo, no, yo lo he pensado y yo creo que Dios quiere que sigamos, así que seguimos. Pero esto había sido cuaresma y venía un retiro de Semana Santa. Este chico se iba a misiones y yo prefería otra vez, como está reflexionando, para ver si encontraba esa voz de Dios que me corroborara que me iba a casar. Y entonces, pues nada, los dos entregamos nuestro noviazgo otra vez para que Dios nos diera ese sí. Y entonces el Jueves Santo es muy bonito porque nos decían, como Jesús dice a sus discípulos, bueno, le preguntan ellos, Señor, ¿dónde quieres que te preparemos la Pascua? Entonces yo le decía a Jesús, yo te la preparo en mi vocación, así que pasa por mi vocación. Entonces, bueno, así fue el jueves. El viernes la acompañé en la cruz, pero Dios no me habló nada. Y ya el sábado, ahí sí, cuando la hermana nos dio una preparación de una charla, ella decía que Jesús había podido dar su sí en el huerto de los olivos al Padre porque le había entregado los miedos. Y ahí fue como que Dios me iluminó. Dios, eso es lo que me pasa. Tengo tantos miedos que no logro ver lo que Dios quiere. Entonces me fui lejos a escribir en mi cuaderno todos los miedos que tenía la vocación matrimonial, todos los miedos que tenía la vocación de hermana. Y ahí es como que se destapó todo lo que había en el corazón. Y ahí vi como todo ese hilo rojo de cómo de pequeña tenía ese gusto por Dios, de cómo yo quería estar siempre en un eterno campamento entregándome por Dios. Y que yo creía que Dios me había regalado ese noviazgo para aprender el amor humano y que Dios no fuera solo una idea, sino poder como vivir con Dios una relación así, más íntima. Y entonces, bueno, pues sabía que eso era difícil, pero le dije que sí. Y fue como si bajara una fuerza así de Dios que me aseguraba que esa era la lección. Y bueno, pues quedé con este chico y entonces le conté que Dios ya me había hablado y que lo que él no me había corroborado no es la relación, sino esta nueva vocación de ser hermana. Y él era un chico muy noble y me dijo, bueno, contra Dios no puedo luchar, así que te dejo ir. Y al principio es verdad que no es fácil porque fue como una muerte. Con alguien con el que estás acostumbrada a compartirlo todo, de repente ya no lo tienes. Pero seguía como con esa paz y esa fuerza de que Dios estaba ahí. Y poco a poco uno va haciendo un proceso y ya también recibes la alegría de pertenecerle. Y nosotros, como España, tenemos el noviciado aquí en Chile porque desde Sonstad nos llegó por Chile. Y entonces, bueno, pues yo tuve que dejarlo todo y venir aquí al noviciado. Y ya estuve tres años y ya me destinaron a España. Y bueno, pues le agradezco a Dios como el que me haya regalado esta vocación y poder estar disponible para todo lo que él me quiera usar. Por ejemplo, hace poco hemos ido un grupo de jóvenes a la JMJ y es una alegría poder como transmitirles, ¿no? Pues estuvimos en Roma, en Asís, en Sonstad, estuvimos en Lisboa. Entonces, como hacer un puente de Dios a los jóvenes y también poder contemplar la acción de Dios en los jóvenes. Y bueno, vuelvo de Lisboa, de esa JMJ, como llena de esperanza y de entusiasmo de la fuerza que tiene la juventud. Y bueno, pues eso, agradecer de nuevo las oraciones. También nosotras como hermanas de María rezamos cada día en nuestros santuarios por ustedes. y nada, simplemente decir que es verdad que uno tiene que dejarse hacer por Dios porque Dios lo sabe hacer muy bien y él da como esa fuerza y esa penitud para vivir cada uno nuestra vocación donde nos ha llamado. Muchas gracias. Gracias.